Bueno, la foto esta fue la que elegimos para un poco englobar el espacio. Tenemos este mural que un poco engloba el sentimiento de lucha, las madres, los desaparecidos, un poco el sentido de comunidad también. Bien. También se habló un poco mi grupo de esto de pasar, más allá de la información, que es pasar la información por el cuerpo también. Esa pesadez que sucede adentro leyendo la información que te brindan es muy importante y pasarla por el cuerpo es también una manera de informarse que está buenísima y que hay que aprovecharla así que está allá. Gracias por ver el video.